Bueno, pues empezamos un nuevo vídeo del león. Tenemos una serie de problemas que hay que ir solucionando para poder venderlo, que le queda muy poco, pero tiene cositas. Entre ellas, una que no sabéis qué me ha pasado, que ahora les voy a enseñar la pintura del capó. Quiero ver por qué ha pasado más que solucionarlo. Antes de solucionarlo quiero saber por qué, porque no lo sé de momento. Y otra es un ruido, que eso sí lo sabéis, tiene un ruido, que suena, no sabemos lo que es, suena y... os lo voy a poner a continuación. Ya lo habéis escuchado, ¿vale? Tengo mil vídeos del ruido. Bueno, lo hace siempre, ¿vale? Simplemente moviéndome así. Entonces voy a comprar, puede ser copelas, puede ser palieres, puede ser la tornillería de la cuna de su chasis, voy a comprobarla también, rotura de dirección, o sea, pueden ser un millón de cosas. Las copelas las tengo nuevas, por si las hay que poner, las palieres también, pues hay que ponerlo y si no se pone a base de prueba y error. Pero antes vamos a buscar un poquito. El capó, os lo voy a enseñar. Vale, aquí veis el burbujón, no sé si lo veis bien, con la cámara es complicado enseñarlo. Tiene un burbujón ahí. Voy a subir capó, voy a poner un taco para que esté más alto. Aquí también tenemos el problema que ya tenía hace mucho tiempo, que le falta un trozo de cogida, ¿vale? Nunca estuvo. Entonces, continuamente se me sale para golpe así, yo la voy a hacer y ya está. Voy a intentar de solucionar eso también, pero primero, esto es un marronazo. Y le voy a poner... Eso ahí. ¿Por qué ha pasado esto? Sí que es verdad que pasa muy cerca de la aleta, le voy a comer aquí. No sé si es que ha rozado, no lo sé. Entonces, en lugar de coger y lijar, ¿vale? Es como un aire debajo. Voy a pincharlo. Esto no es lo correcto porque te da más trabajo. Pero quiero saber por qué. ¿Qué es lo que no ha adherido a lo que se ha desprendido? Ahí está. Tenta de cortar. Esto no me ha pasado en mi vida, ¿eh? Nunca. En algo que yo haya pintado la primera vez. Sí tenía una reparación aquí, ¿vale? No, no lo consigo levantar. Que me coja ahí de por debajo. Ah, no consigo... No consigo levantarlo. Ahí. Lo conseguí. Es la masilla en la chapa, si lo llegáis a apreciar, como con un poco de óxido. O sea, se ha oxidado la chapa por debajo y por eso, ¿veis? Me la ha escupido la masilla Entonces, ahora tenemos que quitarlo todo sanear todo ese óxido que es muy poco, ¿eh? ¿Habéis visto lo que he podido hacer? Esto no debería de pasar, aunque esté en masilla, ¿eh? Vale. Voy a coger uno un poquito más grande. Vale, ya está. Ha sido solo ahí. Ahí ha sido el problema. Vale, ahora sí vamos a sanear, pero le he comido aquí aprovechado porque quiero rebajar para que no me pegue en la aleta, porque se ve que en algún momento es con un pequeño roce. Entonces, vamos a ir haciéndole esto más cerrado. Este capó tiene una buena reparación, ¿vale? O sea, que ha sido una reparación gorda. Esto está todo retorcido. Pero se ha oxidado ahí y ese ha sido el problema. Por abajo también lo hemos preparado. También le vamos a echar de estos antióxidos. Vamos a limpiar las chapas. Vamos a sanear y vamos a hacer una imprimación antióxido ahí. Vale, tiene un agujerito ahí. Quizás es por eso que a través de ese agujerito ha pasado. Le voy a dar un puntito, ¿vale? Se lo voy a dar con el estrodo. No os asustéis. Se usa mejor mi Mac, ¿vale? Es un puntito, pero es que no tengo gas. Entonces lo voy a dar con el estrodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y hacemos una pequeña pausa en el vídeo para hablaros del patricionador del mismo que es Car Vertical. ¿Para qué sirve? Para los que seáis nuevos. Sirve para cuando vayáis a comprar un coche saquéis un informe por bastidor del estado real del coche y de lo que haya podido pasar en el pasado. No necesitáis más que el número de bastidor y ya está. Solo eso. De hecho, lo tenéis en la luneta delantera en la mayor parte de los coches. Y hoy os traigo un ejemplo para que veáis cómo funciona, para los que no lo sepáis y para que veáis cómo se ve un ejemplo. En este caso, un Ford Mustang, tenemos aquí metido el número de bastidor y nos dice que hay gasolina en el año 2012. Aquí tenemos un resumen de lo que es el informe. Cuenta kilómetros tenemos un problema, ¿vale? Tiene un título de daños y tiene daños. Título de daños quiere decir que ha tenido un siniestro. La situación financiera ilegal está correcta. Vamos un poquito para abajo o directamente le damos a daños. Y nos dice que este vehículo ha sido dañado dos veces y uno de ellos fue golpe gordo, severamente dañado, grave. Podemos irnos aquí arriba y darle a fotos. A ver si las hay. Si las hay. Mostrar más. Y vemos las fotos del coche. Recordaros que esto no es solo en España, ¿vale? Si el coche ha tenido el golpe en Rusia y viene a España y se rematricula aquí, también va a salir, a diferencia de un informe en tráfico, que es solo España. Aquí vemos el golpe que ha tenido el coche. Es un golpe frontal. Ya cada uno que juzgue, si le interesa comprarlo o no, cuenta el kilómetro, lo podemos dar. Y este vehículo puede tener un kilometraje falso. O sea, el último registro que ha hecho es 59.000 kilómetros. Y si le damos aquí a mostrar más, vemos que el coche ha llegado a tener 95.000 kilómetros y de repente 59.000. ¿Vale? Eso sí. Para mí esto sí es grave. Y ya nos podemos mover el resto. Situación financiera ilegal que dice que está bien. El título tiene un título de... Que tiene un siniestro, ¿vale? Tiene un título de vehículo accidentado. Especificaciones, cronología. Podemos ir viendo por dónde ha ido pasando el coche y lo haya pillado el programa. Ahora está en Estados Unidos. Ha tenido título de propiedad cambiosa. Se ha cambiado de nombre a Estados Unidos. Todo en Estados Unidos. El golpe ha sido en Estados Unidos. Estaba en venta en Estados Unidos. Después ha tenido un golpe en Lituania. O sea, fue inspeccionado en Lituania y finalmente acaba en España. Y a lo mejor se vende en España como que el coche está perfecto. Recién importado, perfecto de todo. Y no es así. Es que ha tenido golpes en varios países, ¿vale? Ya por último podéis descargar el informe. Nada, deciros que el informe cuesta relativamente poco para lo que podéis obtener en caso de que el coche tenga problemas antes de que lo compréis. Importante, lo podéis hacer un micro que tengáis. Pero si ya lo tenéis, por lo menos para saberlo. Pero antes de comprarlo sí que lo recomiendo muchísimo. Os dejo un código de descuento que es MM para que os salga un poquito más barato el informe. Link abajo en la descripción y vamos a continuar con el león. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí está el palie, ¿vale? No le veo por dónde está roto, pero Dios, cómo ha puesto todo eso. Aunque sí que veo que es de desguace, DD, delantero derecho, es de desguace. Supongo que lo pondría yo. Cuando regle todo a partida creo que voy a poner siempre piezas nuevas en todo lo posible. Porque te puede venir peor la de desguace que la que tiene el coche. A ver, me refiero a piezas de este tipo. A las piezas así metálicas más complicadas. Metálicas me refiero tanto chasis como no sé, cosas que no tengan movilidad. Me refiero. Y este es el que yo he comprado a ver si quiere salir. Dios, trae regalitos y todo. Cuántas cosas trae. Hostia, todo esto lo trae nuevo. Aquí trae grasa. ¿Grasa por qué? Si debes de tenerla ya metida. Trae toda la tornillería nueva. Su juntita. Trae el tornillo nuevo. Guay. Vamos a ver. Parece que es igual. Ahí. Sí es exactamente igual. Aquí es porque trae unas presillas. Ah, amigo. Esto no trae la grasa metida. ¿Y por qué trae unas presillas? Agarrando qué. Supongo que la de aquí sí la traerá. Oh, cómo se mueve esto. Oh, qué alegría. ¿Y este? Hostia, se nota mecánico. Se nota que está muerto. Mira, Rocío. ¿Ese será el ruido? Ah, está lleno de esto. ¿Y ese no lo mueve bueno? ¿Ves? Mira, se mueve como mecánicamente bien. Este está muerto. Sí, mira cómo viene. Pero que el que tenía seguro. Pero este es el que tenía el coche. Este es el que tenía el coche. Este es el nuevo que pediste, ¿no? Sí, y este igual. Supongo que la bolsita de grasa es para echársela aquí. Claro, porque no va cerrado. ¿Vale? Y esta... Se atranca, tío. Ahí está amparada. Sí, la verdad que el movimiento es muchísimo más... 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 Correcto. Este está muerto. De aquí, de ahí como que se atranca, de ahí va bien y eso que no tiene la grasa. ¿Y ese no tiene de guase seguro? Sí, porque pone aquí... No, no, este de guase... Dede, delante a lo derecho. Este te lo pone de guase, no te lo pone la marca. Y entonces tenemos aquí una grasa. ¡Ay! Que te trae un manual de instrucciones, pero qué bien. Supongo que hay que meter la grasa ahí dentro y poco más, pero vamos a ver. Uno, installation. Méterlo... Pero yo quiero que me diga la grasa aquí. Tres, cuatro, quita... No, me dicen la de la grasa. Pero bueno, supongo que habrá que estarse de ahí punto. Son de la misma cabeza. De lujo, qué placer va a ser. Pone esto nuevo, que ya está sucio de mí. Tengo también el del otro lado, que creo que se lo voy a poner también. Aquí estaría el del otro lado, vale, son marcas distintas, he cogido la más económica. Nueva, pero económica. Este sería el del otro lado. También, tres cuartos de lo mismo, vale, trae esto, trae la grasa. Y este también aquí, también para hacer los tornillos. Sí, esto es lo que creo que no trae los tornillos. No se los tenga por aquí metidos en algún lado. Ah, este trae una tapa y todo aquí. Pero bueno, vamos por parte. Ahí suenan tornillos. Ahí están abajo. Pero hay uno. Pues ahí están, estarán dentro, pues esto. Están alán dentro. No está. Pero no. Me hecha, por favor. Bueno, toca echarle la grasa y estará este. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Voy a poner este filito bien, está ahí como un poquito de agua para abajo. Listo, limpio, vale, y acabo de descubrir una cosa. Voy a dar un repaso ahora que tengo el, que antes estaba esto para un lado, otro esto para acá, el trapo. La rotura de dirección está bien, aunque parezca que estaba ahí un poco para abajo, pero es porque está subido el fuello un poco, pero está bien, no está rota ni nada. De hecho, creo que esta sí que se la puse nueva, pero he descubierto si el fallo no del palier, que es posible, aunque el palier no estaba bien, ahora ya lo sabemos, la rotura de suspensión. Pongo un vídeo a continuación que he hecho con el móvil antes, está jodida, totalmente rota, así que es posible que el fallo venga de ahí. Así que voy a pedirme una rotura de suspensión derecha y también voy a pedir la izquierda para poner ambas nuevas, más cosas. Bueno, aquí ya hemos terminado, voy a poner ya la llanta. Ya he limpiado toda la zona, comprobaré que no haya ninguna pérdida rara más. Y hay que poner otro palier también, pero no lo voy a hacer ahora, ya que tengo que cambiar la rotura de suspensión y la tengo que soltar para sacar el palier. El otro palier es el corto, supongo, no sé si también habrá que quitar la rotura de suspensión. Yo creo que sí, entonces no lo voy a hacer ahora porque voy a comprar primero la rotura de suspensión, ya que ésta ya la tengo que volver a quitar, no pasa nada. Cuando tenga comprada la rótula, pero aquella ya cambio palier y rótula a la vez, es un poco de tontería hacer trabajo dos veces. Ya quito la rueda y la hago toda la vez. Tengo que comprar paso de rueda de este lado que me falta, de aquí me parece que me falta también. O sea, aquí tengo el grande, que lo pedí nuevo, pero yo quería que venía también con el chiquitito, pero no. Tengo que pedirlo también. Más cosas. Aquí tengo también que soldar un poco que hay ahí en la parte, detrás del paso de rueda, un hierro que estaba un poquito tocado, del golpe, creo que clavo el amortiguador o algo ahí. Lo tengo que soldar y ahora nos vamos a liar también con lo que hemos echado eso. Lleva ya varias horas secando y yo creo que ya, vamos a bajar esto, yo creo que ya puedo tocarlo. Respecto a esto, mi intención es lijarlo un poquito y ya darle la masilla, ¿vale? Y ya, para que tenga ese protegido y no vaya a hacer óxido otra vez. Y a ver, esto lo podéis echar a pistola, de hecho, suele echar pistola, pero he leído y pone pistola, brocha, en fin, que lo eches como quieras, te dice el fabricante. Entonces digo, ¿para qué voy a usar la pistola si lo quiero que coja bien? Metenle suavemente una lija 120. A ver qué pasa. Ostia, tío. Está todavía fresco. Ah, no lo voy a poder hacer. Quiero dejarlo ya, está pintado así, pero yo corro mucho. Está fresco aquí. Donde ha cogido más gordo está... no sé si lo apreciáis. Vamos a tocar, ¿vale? Porque si no lo que voy a hacer es joderlo y voy a tener que repetirlo. Voy a dejar que seca hasta mañana. Y ya lijamos todo esto así, más o menos así. Le damos suma a silla. Ah, los filos los tengo bien. Le damos suma a silla y afinamos, imprimamos y pintamos el capo entero. Ahora, ya hicimos aquí un parche. Ya lo voy a pintar en trago, si no va a ser una liada. Para el tema de color, no creo que me descuadre. Ya hicimos un parche y no me descuadró. No se ve que sea un color jodido. Y ya está. Un poco más. Ah, los símbolos, los anagramas. Este no sé si se puede quitar o intentarlo. ¿Por qué he comprado una pintura? Ahora os lo voy a enseñar. Ah, mira, van dos trozos. Y aquí está el otro trozo. Vale, eso va a ser fácil. El marco se va a quedar negro. Pero esto, este creo que no se podía quitar, ¿eh? Creo. Oh, my. Uno, ¿sabéis lo que pasó? Vale, este disolvente por error. Creía que era alcohol exopropílico. Y no pasa nada. Fue cuando pinté esto. Pero claro, a esto se ve que no le ha gustado. Bien. Y nos ha roto. Bueno, lo que estaba diciendo. Que... Para palir, sucio. Es que me voy a lavar las manos. Porque si no me van a servir de silicona, es que flipas. Y me voy a poner unos guantes. Voy a pintarlo tipo cromado así. Más o menos como venía. Porque lo veo demasiado marronero. Los símbolos negros lo hacen, parece todo el conjunto del coso en sí. Como más marronero. Y para venderlo, creo que va a ser mejor así. Tengo el bote. No sé dónde está. Creo que está aquí. Un silver chrome. Igual no se ve tan cromado. Tampoco me gusta tan cromado. Vale, silver chrome. Náutica de Uribe Ramírez lo he comprado. Y yo había pensado echarle barniz por encima. Me ha dicho que esto viene preparado para ir directo. Entonces, me ha dicho que si quiero que haga una prueba, pinte esto. Con esto, pinto otra piecita o algo y le eche barniz a la otra. A ver cómo queda, si me gusta. Porque puede ser que mate ese efecto cromo. Entonces, en principio, lo voy a dejar así. Vale. Vamos a lijar esto bien. Me voy a lavar las manos. Me voy a poner los guantes. Lo lijamos bien y le damos a ver qué tal queda. Yo siempre me gusta protegerlo con barniz. Pero dice que no. Que esto ya viene protegido. Que esto viene para echarlo directo. Entonces, vamos a hacerlo así. Bueno, ya tengo las manos limpias. No me voy a poner guantes porque ahora si le lavo las manos no me entran los guantes. Me he campeado. Le voy a meter una lija a 240. Y sobre todo a esta. Vale. Voy a quitar los escalones, la pintura, todo. Se quede lisa. Bueno, ya he lijado con 240. Esponjita, ¿vale? Para donde no llega bien. Le estoy echando, dando con esponja fina. O sea, es más agresiva que la superfina. Para añadir bien donde no llega la lija. No hace falta que quitemos la pintura completa, ¿eh? La verdad que está bien adherida. No sale así con facilidad. Y es una lija a 240. Solo que el disolvente no le ha gustado. Y le he dado fuerte así, sobre todo, en las marcas que yo he hecho con el destornillador. Al apalancar para quitarla. Vale, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Tenemos que apalancar un poquito. Ahí sí que ha saltado la pintura cuando le he clavado el destornillador. Pero yo creo que es un poco normal, ¿no? Ya está. Y ahora le vamos a limpiar con alcohol isopropílico, no con disolvente, que ya sabemos que no le gusta el cromado pintado. Yo recomiendo, ¿vale? A pesar de que yo no soy de eso, para los cromados, vinilo. No vinilo líquido, vinilo, pegatina. Puesta con pistola de calor. Típico vinilo, ¿vale? Vinilarlo. Eso es lo que yo recomiendo para los cromados. Creo que va a venir muchísimo mejor que la pintura. La verdad. Siempre lo podéis quitar y cambiar por otro. Pero a mí se me da tan mal vinilar. Me quedan burbujas, me quedan arrugados. Piensa, igual algún día me pongo un poco, a ver, para estas cositas sobre todo. Vamos, que en este caso se va a ir pintado. Pero los cromados son cosas muy complicadas. No de pintar, sino de que aguante toda la vida. ¿Vale? Esto es posible que, si no le cae disolvente ni nada, en cuestión de un par de años igual salta. Yo no lo niego. Y hay que dar otro pintado o vinilarlo. Pero bueno, digo un par de años. Vale, llevo ya muchos meses y no ha saltado. Está todo perfecto hasta que le cae disolvente encima. Eso sí, muy bien lijado siempre. Yo lijé en su día con 120. Entonces me viene bien que ya haya adherido toda esta pintura y yo hecha sobre ella. Por eso no la he retirado al completo. Pero sí hay que lijarla bien, ¿eh? Y la voy a volver a imprimar. Vale. Soplao. Alcohol isopropílico para limpiar. Voy a echar las manos también. Que he tocado muchas cosas. Hostia, como pican las heridas. Son cosas que es que no las podemos ni coger. Sin tocarlas, me refiero. Vale, ahora he intentado deshacerme con esta caja, por ejemplo. Que a pesar que es del palier, viene bastante limpia. Para pintarlo aquí encima. Ya está. Caja es basura. Así la aprovechamos antes de tirarla. Ahora le voy a dar imprimación, pero es una capa suave, ¿vale? Nunca carguéis mucho. Un cromán. Podéis dar varias capas, pero no carguéis de golpe. Vamos así un poquito. Esto se lo voy a acelerar, que hace faldito. Lo voy a ir con el soplete porque es lo que tenía a mano, ¿vale? Si lo voy a acelerar mejor que la pistola, que hablo. Ya está. Me voy a dar un poquito más. Listo. Voy a mirar si esto necesita un fondo de algún color. Que a veces dicen sobre fondo negro. Voy a estar bote manchado. Ah, ya me he manchado otra vez yo. Efecto de alto brillo. Con superficie lisa, tiene aspecto similar al cromo, resistente a la intemperie y a la fricción. Para tener el efecto, es necesario una superficie muy lisa. Para tener un resultado óptimo, debe tardarse previamente con una imprimación negra. Dejar secar la imprimación al menos durante una hora antes de aplicar Silver Chrome. Superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido y grasa. Proteger la superficie y agitar el bote termino. Negro, quiere negro. Yo no tengo imprimación negra. Pues nada, lo que vamos a hacer es dejar que seque la imprimación. Una media hora, lijo, suave. Y le tiramos una pintura negra que tengo por ahí, de fondo. Dejamos secar unos 5 o 10 minutos y le tiramos ya esto, ¿vale? Vale, ya ha secado bastante tiempo. No tengo lija súper fina, así que le tengo que dar con la fina. Muy suave, ¿vale? Para quitarle un poquito el brillito ese, ¿vale? Que adhiera, asegurarnos la adherencia mejor todavía. Repito, cuando echamos imprimación y dejamos secar un rat, ¿vale? No de un día para otro, como es el caso del spray. Si no, no sirve, no va. No le doy con alcohol y soproplico después de la imprimación. Soplo bien, manos limpias, eso sí. Podemos limpiar con un papel o soplarlo con aire. Pero no le doy con alcohol porque no me fío, la puede remover. Bueno, aquí tengo un bote, es el que vamos a usar. Yo he estado pegando un cepillazo y está medio roto. A ver si se ve. Vale, vamos a acelerarlo un poquito. No es muy cerca, ¿vale? Que los cromados son peligrosos. Salta con lo más mínimo, hace boom, reacción. Vale. Yo os voy cortando el vídeo, ¿vale? Pero me he pegado un minuto y medio o así, o un minuto, dándole. Pregunta. Bueno, voy a dejarlo secado unos 20 minutos por lo menos. Solo ya. Le he dejado que se vea mate ya, que se ha secado el primer secado. Estaría como pintado un coche entero así, ¿eh? Silver chrome. Porque no es un cromado, suponiendo que sea como el tapón, ¿vale? Lo pongo más cerca, ¿vale? Que lo veáis. No es un cromado de espejo, espejo, pero es un cromado. Porque espejo en España está prohibido, ya lo sabéis. Porque puede reflejar a los demás conductores y demás. Pero esto, tío, es como un silver chrome. Plata, es cromado. Y resiste hasta 150 grados. O sea, que puedes pintar un motor con esto. Estaría guapo, ¿no? Vamos a ver qué tal queda esto. Quién sabe. Algún día igual me animo con un coche. Puede quedar bomba. Venga, va. Ya llevamos un buen ratillo. Y ahora ni lo veis ahí, ¿no? Porque está en lo negro. Así lo veis, ¿vale? Dice que me movamos tres minutos. Yo le voy a dar 30 segundos. Así mucho. Venga, 20 segundos aguantado. Esto tiene aquí una cosa metida. Dice, da capas finas, intervalos de 5 minutos entre capas. Vamos a intentar respetarlo, venga. Ya le doy una capa fina. Esta de crom ni nada. Esto es plata. De momento. Vamos a darle 5 minutillos. Voy a seguir recogiendo, que llevo todo el tiempo recogiendo. Tirando basura. Y ahora seguimos con la última capa. Venga, 5 minutos han pasado. Vamos a ver el Silver Chrome. Es muy plata. O sea, esto le mete a un coche entero y no se nota. O sea, no se ve cromado. Yo no he buscado un cromado, ¿vale? Ni un efecto cromado de eso. Pero algo parecido. Veis, si es que ya se ve aquí, que es más o menos. Silver Chrome. Un plata cromo. Ya está. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ya es que está cogiendo la noche. Pero bueno, más o menos. Y se ve un poquito de líneas en la cámara por la luz mía. De LED. Pues eso es. Yo creo que queda guay, ¿eh? Y no es ese cromado tan intrusivo. Y bueno, también le he dado un meneíto a la línea esta. Está más o menos por igual. Yo creo que sí, ¿vale? Ya me he puesto y le he dado. Esto se queda negro, ¿vale? Esto sí que se queda negro. Me gusta negro. No quiero más cromado. Así está bien. Ya deja que seque. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Habrá un siguiente en el que terminaremos el capó. Cambiaremos el otro palier. Las dos rotulas de suspensión. Y comprobaremos si se ha ido el ruido. O quizás pruebo a ver si se ha ido antes. No sé si hace un pedido fuera. O comprar la rótula aquí. Es que tengo que pedir más cositas. Entonces ya veré. A ver si lo hago fuera para estar de una semana en llegar. Es la única diferencia. Si lo pido aquí, para el día siguiente lo tengo. ¿De qué lo pido? Probemos símbolo. Tenemos que pintar también una llanta. Que se reparó, ¿vale? Que es esta. Aquí tenéis la reparación. ¿Vale? No la hice yo. Me la hicieron a mí. Del golpe que tuve. Yo tengo que dejarlo ya fino y pintarlo otra vez como estaba. Si me lo pintan también, pues sale muchísimo más caro. Casi que el doble. Así que yo hago el trabajo de chapa pintura. Y ellos me hagan el trabajo de soldadura y de reconstrucción. Tenía un buen golpe. Estaba hundido un pedazo así. Para adentro. Más cosas. Poco más, ¿eh? Poco más y el coche. Larga. Bueno, hay que pintar capó. Y terminar de pulir el resto del coche. Que se comenzó, pero ahí se quedó. O sea, hay que terminar y... Lijamos un lateral, creo, ¿no? Acepto las puertas. Hay que pulirlo. ¿Vale? Ya está. Yo creo que no le queda mucho. Ah, bueno, el mantenimiento. ¿Vale? Lo típico. Una pastilla de freno de la trasera. Así tengo que hacer. Es la única que tiene gastadas. Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, todo. Creo que no lo he comprado. Tengo que comprarlo. Voy a hacer un pedido fuera, seguramente. Porque es que son muchas cosas. Y aquí me van a soplar triples. ¿Vale? Ya pido las dos roturas de suspensión. Pido filtro de aire y aceite. El aceite seguramente lo compré aquí. Pido las pastillas de freno trasera. Pido los discos y pastillas de mi madre delanteras. Que ya, como viste en el otro vídeo, pues me equivoqué yo al pedirla. Y este disco no es discos también. Y pastillas delanteras también están bien. Solo las traseras. Así que nada. Poco más le queda al coche. Y sale en venta. A ver si hay suerte y se vende rápido. Seguimos avanzando. No se va a comprar más coches. ¿Vale? No voy a comprar ni uno solo más.